La prefectura de Luguayas indicó que trabaja en el asfaltado de la vía que conectará varias zonas rurales de Daule. La obra incluye un puente que conectará este cantón con Santa Lucía. Se trata del asfaltado de la vía que unirá los sectores rurales Yurima y Jigualde Arriba en el cantón Daule, obra que ha sido esperada por varios años por los habitantes de ese cantón. La vía de una longitud de 6 kilómetros tiene una inversión de 4 millones de dólares e incluye la construcción de un puente de 70 metros que conectará a los dos lados de Yurima separados por el río Pula. Este Luguayas es de ustedes y esta obra va por ustedes y para ustedes. La obra es ejecutada por la prefectura del Luguayas y beneficiará a miles de habitantes del sector rural de Daule como de los recintos, las playas, Candela, Palo Alto, María Victoria, San Vicente, Los Tamarindos, entre otros. Tengo de agradecerle a la señora prefecta por esta obra importante que la realiza en Yurima y en nuestro cantón como es el puente que por mucho tiempo esta comunidad ha anhelado, ha soñado, ha esperado. Y no solamente el puente, sino de sus dos vías de acceso, una por el río Laurel y otra por los quemados. Jorge Sely, Telegrama Noticias.